Muy buenas a todos, hoy vamos a dejar aparcada momentáneamente la producción para hablar de curiosidades y datos interesantes acerca del metal y el rock en general. El tema de este mini documental surgió a raíz de una conversación con Pablo Klocker, que es un suscriptor del canal que nos sigue desde Argentina, que me habló de lo curioso que resultaba que en países como Suecia, Finlandia o Noruega exista tanta cantidad y tanta calidad de bandas de metal, y ya no solo eso, sino que también es un género popular que podemos encontrar muchas veces en listas de éxitos y ventas en sus países de origen. Vamos a analizar estos datos. Este es el famoso gráfico de Enciclopedia Metallum, que indica el número de bandas de cada país europeo por cada millón de habitantes. El ranking sitúa a Finlandia como el país con más bandas de metal, con un total de 630 bandas por cada millón de habitantes, seguido por Suecia con 428 e Islandia con 341 bandas. Fuera del podio, le siguen ya Noruega con 299 y Grecia con 162, una cifra que ya se aleja bastante de los primeros puestos. Como referencia, Estados Unidos tiene 72 y España 65. ¿Por qué existe entonces esta enorme diferencia entre países como Finlandia o Suecia respecto al resto del mundo? Vamos a centrarnos en Suecia y Finlandia, los países con mayor número de bandas de metal, y vamos a ahondar un poco más en su historia y en su cultura para entender mejor este fenómeno. Suecia y Finlandia no han sido siempre dos países independientes. Finlandia, originalmente, fue parte de Suecia hasta que en 1809 fue conquistada y anexionada por el Imperio Ruso, convirtiéndose en el gran ducado de Finlandia, aunque conseguiría su independencia del imperio en 1917. Suecia permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial y el país se benefició de la demanda mundial por acero sueco, cojinetes, pulpa de madera y fósforos. La prosperidad de posguerra proporcionó los cimientos de las políticas de bienestar social, características de la Suecia moderna. Suecia siguió una política de neutralidad armada durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente sigue estando no alineada. Esto ha hecho de Suecia un país que ha gozado de paz durante los últimos 200 años y ha disfrutado de un gran nivel económico que le ha permitido ser una de las potencias más fuertes a nivel mundial. Finlandia, por su parte, tiene una historia reciente más dura, ya que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió numerosas invasiones de la Unión Soviética y al finalizar la guerra acabó con su capital parcialmente destruida, numerosas bajas y una deuda de guerra adquirida con la Unión Soviética. La disolución de la URSS en 1991 puso fin a los conflictos restantes en el país y en febrero de 1993 Finlandia inició negociaciones con vistas a su adhesión a la Unión Europea que se produjo en 1994. Desde entonces, Finlandia no ha perdido el tiempo y junto a su vecina Suecia son 12 de los países más ricos y prósperos del mundo. Para que os hagáis una idea de su riqueza, el salario medio en Suecia en 2016 fue de 44.679 euros al año, es decir, 3.723 euros al mes si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagas anuales. El salario medio en Finlandia en 2016 fue de 43.816 euros al año, es decir, 3.651 euros al mes suponiendo el cálculo de 12 pagas. En países como España, el salario más habitual ronda los 16.490 euros, 1.374 euros al mes suponiendo 12 pagas. Además, las cifras de desempleo son muy bajas, sobre todo en lo referente a empleo juvenil, que son los menores de 25 años, mientras que en España el paro se sitúa en un 17%, con un paro juvenil de un 42%. En Suecia y Finlandia existe una mayor calidad de vida, lo que les ha dado un acceso mucho más cómodo a la cultura. Si la gente joven tiene dinero para gastar, no le importará pagar 15 o 20 euros para ver una banda, aunque nunca haya oído hablar de ella. Tiene dinero para tomarse unas copas si le apetece, por lo que el dueño de la sala también va a ganar dinero. E incluso si la banda le ha gustado, probablemente también se permita el capricho de comprar una camiseta y un CD. De este modo, una banda local, en Suecia o en Finlandia, obtiene ingresos con su música, lo que les permite seguir adelante y centrarse en mejorar. En España, la mayoría de jóvenes menores de 25, que son los que tienen más potencial para ir a conciertos, tienen un poder adquisitivo prácticamente nulo. No pueden permitirse tomar una copa en la sala y optan por hacer botellón en los aledaños. Y tenemos conciertos a 3 y a 5 euros prácticamente vacíos, porque la gente se piensa mucho a qué conciertos puede o no ir. Aquí se suman otros factores que no vamos a detallar hoy, pero que con mucho gusto hablaremos de ellos si tenéis ganas de tratar el tema. Pero esto solamente ha sido la introducción, la punta del iceberg, y es una pequeña parte de las características que hacen a estos países destacar tanto en el panorama metálico. Ahora viene el plato fuerte. Actualmente Suecia es uno de los países con mejores resultados en informes PISA. Un informe PISA es un estudio llevado a cabo a nivel mundial por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mide el rendimiento académico de los alumnos con el objetivo de proporcionar datos que posibiliten a los países mejorar su política de educación y sus resultados. El caso de Finlandia va mucho más lejos, ya que desde hace unos años susistencia y son modelos a seguir para otros países. En España, desgraciadamente, no podemos decir lo mismo, ya que los partidos políticos que han ido gobernando desde que existe la democracia parecen más interesados en reformar y modificar una y otra vez la educación en lugar de ponerse de acuerdo para crear un sistema educativo de calidad. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el metal y con las bandas? ¿Planes intensivos en música? Para poner un ejemplo, algunos de los trabajos de fin de curso para los niños de quinto, que son niños de entre 11 y 12 años, consiste en grabar un CD con canciones que ellos mismos tocan y cantan. En muchos casos son los propios alumnos quienes componen las melodías y las letras de las canciones. También es muy común ver orquestas de alumnos de 12 y 13 años ofreciendo conciertos de música clásica. Además de todo esto, la educación en Finlandia y en Suecia son totalmente gratuitas, desde la enseñanza obligatoria hasta los estudios universitarios. Y de qué decir tiene que la gran mayoría de jóvenes en estos países estudian una carrera. Suecia no se queda atrás. También la música es una parte muy importante en sus estudios, quizá no de forma tan intensa como en Finlandia, pero sí que tiene mucha importancia, sobre todo con los más pequeños. Además, tiene algunas de las mejores universidades donde cursar estudios musicales. Actualmente existen 10 orquestas profesionales en Suecia con músicos estables que poseen un sueldo fijo. Siete de ellas además son grandes orquestas, o sea, que poseen más de 70 miembros estables. ¿En qué se traducen todos estos datos? Pues que en estos países, y especialmente en Finlandia, tenemos una población que sale del colegio con amplios conocimientos musicales, que incluso saben componer sus propias canciones y por tanto tienen la capacidad de apreciar mucho mejor cualidades como la técnica, la armonía o la complejidad en la composición musical. Es por eso que en estos países saben que bandas como Children of Bodom o Inflames son grandes músicos y compositores, por tanto son respetados. En España, la gran mayoría de personas ajenas al metal, solo con escuchar la voz de estas bandas las calificarían como mierda. En España, una banda así no es respetada porque existe una idea generalizada de que el metal es ruido, es gente loca dando gritos, algo prácticamente marginal y reservado solo para gente extraña. Cuando yo iba al colegio teníamos una asignatura de música donde nos enseñaban conceptos muy básicos de lectura musical y tocábamos canciones muy sencillas con la mítica flauta dulce con el estuche verde. No sé si a día de hoy la música es una asignatura obligatoria en el colegio. Desde luego en el instituto no lo es y tampoco lo era cuando yo estudiaba. En el instituto descubrí amargamente cómo la asignatura de música básicamente era historia de la música y solo se nos enseñaba acerca de la historia de la música clásica, sus etapas, la vida y logros de grandes compositores, pero nada sobre aprender música de verdad a salir de allí tocando un instrumento. En conclusión, tenemos unos países ricos, con muchísimo poder adquisitivo, lo que les permite un acceso muy cómodo a instrumentos y a la cultura en general, así como una fuerte formación musical desde muy pequeño, lo cual no solo les permite identificar mejor la buena música, sino que cualquier adolescente que quiera montar su propia banda tiene unos conocimientos musicales muy superiores a los de cualquier otro país del mundo. Digamos que tienen prácticamente medio camino recorrido sin saberlo. Son países que tienen muy arraigada su escena metálica porque todos estos factores han creado una escena muy fuerte de bandas que están por encima de la media. La rueda del metal en estos países es muy pesada y es muy difícil de parar, lo que constituye una cantera de músicos metálicos sin igual y que esperemos que dure muchos años. Esto ha sido todo, espero que este formato de vídeo os haya gustado y si queréis más os invito a dejar vuestras propuestas y opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. ¡Gracias!